Cada que te pido que me des un beso Me dices mañana, cada que te digo vamos a bailar Me dices mañana, y si al día siguiente te pido lo mismo Me dices mañana, quiero que me digas porque siempre dices mañana Mañana, si lo que te pido que me des un beso Mi vida, mi cielo, pero siempre dices espérate el día de mañana Mañana Cada que te pido que me des un beso Me dices mañana, cada que te digo vamos a bailar Me dices mañana, y si al día siguiente te pido lo mismo Me dices mañana, quiero que me digas porque siempre dices mañana Mañana, mañana, si lo que te pido que me des un beso Mi vida, mi cielo, pero siempre dices espérate el día de mañana Mañana, pero siempre dices espérate el día de mañana